Mi protesta es por una igualdad de salarios, porque no es posible que un trabajador de clase media o baja no pueda ni siquiera, en muchas ocasiones, por no decir que en la mayoría, aspirar a un salario mínimo, que eso es miserable. Comparando lo que se gana un congresista solamente por ir una o dos veces al Congreso a comer papitas y a dormir, mientras que la sociedad está desangrada, está desangrada, no es posible esto. Mi protesta es por una salud digna, por una vejez digna, por mi mamá, por mi papá, por mis hijas, porque tengan acceso a una educación digna por mí, pero también por usted.